Música Bueno a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Carlos de Ceguol En este vídeo vamos a hablar de Aloe Vera Y bueno ya sé que os dije en el vídeo anterior que fue en el que Visteis que estuve haciendo la limpieza en el patio de mala hierba y todo eso Vale y bueno todos los bonsais y demás Yo os dije que también iba a separar los hijos de la sala de veras Entonces lo voy a hacer en un vídeo aparte simplemente para que veáis como Es una tontería muy grande pero bueno para que veáis como hacerlo Entonces vamos a coger esta majedita que está más complicado Esta la voy a hacer aparte Vamos a coger esta que la tengo aquí Que tiene un montonazo de hijos Vámonos a la zona de bonsais Y bueno como veis Aquí tengo preparada ya cuatro macetas con tierra negra, tierra de huerto Y bueno es tan fácil como La planta madre es esta, no se nota que es la más grande Pues es coger uno de los hijos Que veis aquí hay uno Aquí hay otro Ahí hay otro pequeño Entonces El problema es que ya se han hecho demasiado grandes A lo mejor lo tenía que haber separado antes Porque ya los hijos la verdad que son casi como el padre De grandes O sea que la idea sería coger aquí y tirar Lo que pasa es que hay que hacerlo con dos manos Porque con una mano es complicado A ver si puedo poner la cámara en algún sitio Un segundo Bueno Como digo Lo suyo es hacerlo cuando son más pequeños Porque es más fácil Tiene menos raíces y demás Lo tenía que haber separado mucho antes Pero la idea es coger así Tirar así hacia afuera Y deberían de salir con raíces y todo El problema es eso Que son A lo mejor tengo que sacar el padre para poder separarlos Entonces Lo voy a hacer de otra forma Y ahora en la maceta grande que son más pequeñitos Os enseño como sacarlo De forma más fácil ¿Vale? Cuando son más pequeños Ahora ya como digo Son enormes todos Así que Vamos a ver Vamos a tirar Va a salir todo Pero bueno Una vez así fuera Ya podemos Separarlo ¿Vale? Aquí ha salido uno Y este simplemente Cuando son más pequeñitos Ahora ya está gordo Salen hasta con raíces Ahora Espero que sobreviva así Vamos a echar aquí bien de tierra Y lo vamos a clavar Y debería enraizar Super fácil Ahí Apertamos un poquito la tierra Y ya está Debería Enraizar Bastante fácil ¿Vale? El año pasado O hace dos años Saqué También Aloe veras Hace dos años creo que fue No sé si me escucháis Saqué Aloe veras Y alguna salió así Y luego salió O sea que De momento A ver Y luego tenemos esta otra aquí Que a ver si podemos Sacarla Con raíces Está aquí ya muy cogida A ver Si sale con alguna Mira Esta Si ha salido Con raicilla ¿Vale? Se rompen algunas Es normal Pero bueno Ha salido Con alguna raicilla Entonces Cogemos aquí la maceta Tenemos un agujerito Y Plantamos Bueno Un pequeño vídeo De jardinería Ahora veréis Que cuando son más pequeñitos Salen súper fáciles Y con la raíz Y todo O sea que Pasa que aquí Yo creo que estos hijos No son ni de este año Por el tamaño que tienen Más que nada Y bueno De la planta madre La vamos a Replantar ahora bien Perdón Y ya está Bueno Este casi seguro que sale El otro No las tengo todas conmigo Pero Yo creo Que sí que puede salir Así que bueno Ahora hay que Regarlos bien Aunque las aloe veras No necesitan demasiado agua Guardan mucha agua dentro Pero Pero bueno Vamos a colocar esta Y aprovechamos a quitarle Algo de mala hierba Que tiene por aquí Y vamos a Echar tierra Para rellenar los huecos Lo suyo sería ponerla En una maceta más grande Esta ya Que de hecho Creo que lo voy a hacer Creo que tengo aquí Alguna de plástico Grande En esta mismo En esta mismo Que es bastante grandecita La vamos a meter Ahí Y liberamos la otra Vamos a Primero a llenar Esta con tierra Al final Podría quedar hasta Corto de tierra Esta maceta Esta maceta ya se quedaba pequeña Muy pequeña Para esa aloe vera Bueno Vamos a meterla Bueno vamos a meterla ¿Qué más una vez eso? Vamos a meterla aquí Ay me está mirando raro por ahí Vamos a meterla aquí Metemos tierra por aquí Y bueno aquí ya va a tener Bastante más sustrato Que en la otra maceta Se va a aguantar más Y va a estar mejor Yo por quererla no la quiero Así que posiblemente Mira aquí tiene un hijo Este Otro hijo Que no lo había visto Este es un hijo pequeñito Pasa que Está muy cogido de abajo Ese no sirve Lo quitamos Lo bueno de la salvebera Es que si la queréis reproducir Se echan hijos Queda a gusto Pues nada Aquí tenemos Nuestra aloe vera Y listo Ahora la regaremos bien Este es otro hijo Que salió de la De la grande Que veis ahí O sea que No Miento Esta salió de otra Más que es La madre de esta Y de la que tengo ahí Que murió Cuando la filomena Así que bueno Pues fijaos Que aloe vera Más maja Que tenemos aquí Ahora Dejamos por aquí Creo que me estáis viendo todavía Bueno Bueno Esta maceta La voy a Dejar por aquí Puede servir para algún Bonsai No es una maceta así Tal como Bonsai Pero bueno Puede servir En un futuro para algo Bueno Pues vamos ahora Con la loe vera grande Un segundito Bueno Vamos con la grande Como digo Los hijos que tiene esta Son bastante más pequeños Pero bastante Así que Bueno Tiene varios Vamos a Intentar sacarlos ¿Veis? Estos salen Mucho más fácil Y salen con Con raíces Vale Vamos a dejarlos De momento aquí Y ahora los llevamos allí Para plantarlos Mira Aquí Fijaos Aquí tenemos Un hijo por aquí Otro por aquí Este Se ha roto Aquí tenemos Otros tres Si es que Tenemos aquí Una producción De aloe vera Y eso que este Es nuevo De este año Y aquí Vamos a sacar Otros cuantos Mira Cuántos han salido Tenemos Uno grandecito Por aquí Otro por aquí Y otro por aquí Y aquí queda Otro más Aquí tenemos Uno Y dos Y esto Es mala tierra Pues fijaos Voy a rellenar un poco La maceta esta con tierra Porque se Tambalea mucho Esta aloe vera Y ya estaría Vamos a Sembrar todos los hijos Y ya está Igual que hemos hecho antes Así que Ahora os enseño Bueno chicos Pues ya está todo plantado Fijaos Todo lo que ha salido Aquí para dar y regalar Aquí está La madre Que la he rellena un poco Esta de aquí grande Es la otra Planta madre Y ha salido Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Plantas nuevas Vale Solo de esas dos Más todas las que he tirado Que he tirado Como he tirado bastantes ahí Porque digo ¿Dónde voy a tener tanta planta? Así que fijaos Reproducir la aloe vera Es bastante fácil Ya os digo yo Que casi el cien por cien Van a salir Va adelante Vale Y van a ser nuevas A aloe veras Tan grandes como estas O sea que Es muy fácil De reproducir esta planta Así que nada Espero que Os haya gustado el vídeo Que os sirva Es algo que Estoy seguro De que ya sabríais Pero bueno Así que Nada más Otro pequeño vídeo Si os ha gustado Ya sabéis Darle al like Con el dedo limpio Igual que me ha pasado En el vídeo anterior Suscribíos Al canal Si no estáis suscritos Seguidme en las redes sociales Facebook, Instagram Y TikTok Y seguimos Con más vídeos De bonsai De jardín Y demás cositas Por aquí Que Parecía que no Pero hay cositas por hacer Un abrazo para todos Y nos vemos En el próximo vídeo Oto ya está en el quinto sueño Que ya es de noche Adiós 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 Adiós